¿Qué es el Cerro de Gelig? Entonces vamos a hacer un aporte a los medios de comunicación, un aporte para poder comprar los postes que requiere técnicamente Hidrandina y poder de esta manera ya solucionar este percance que hemos tenido. Profesor, este es un proyecto que lo inició la Municipalidad Provincial de Celendín. ¿Es por esta razón que Hidrandina no puede asumir el costo total de este mantenimiento? Efectivamente. Nosotros como responsables y usuarios del servicio de energía eléctrica en nuestras plantas transmisoras de televisión y radio en la zona de Gelig, nos hemos comprometido en dar un aporte, hacer las compras voluntariamente de los postes, tanto la Asociación de Medios, que es un grupo aparte, y los que no estamos dentro de la asociación, estaremos haciendo la compra también de otro poste para poder cumplir con los requerimientos. Entonces, este es un problema técnico, más no por un tema económico. Se decía que la Municipalidad no había cancelado dos recibos. ¿Es por eso que Hidrandina decidió cortar el suministro eléctrico? No. Esto se ajusta a un tema técnico y a los postes que se colocó hace muchísimo tiempo. Son de madera y ya están deteriorados. Por lo que ahora, para prevenir riesgos contra la integridad de las personas, entonces Hidrandina ha tomado esta decisión y nosotros estamos cumpliendo con colocar nuevos postes y de concreto. ¿Cuántas radios y empresas televisoras se han visto perjudicadas por este problema? Bueno, en el grupo que a nosotros corresponde, somos un promedio de 11 medios de comunicación, además de la Asociación Celentina de Comunicadores, que ellos son un promedio de 10 o 11, desconozco exactamente la cantidad. Pero nosotros sí nos hemos agrupado en una cantidad de 11 medios de comunicación. ¿Para cuándo más o menos ya se estaría restableciendo el fluido eléctrico? En estos precisos instantes estamos haciendo la cotización de los precios de los postes para poder hacer la compra. No tenemos una fecha exacta, todo depende de la disponibilidad también del concesionario de los postes para poder trasladarlos a Celentín y también colocarlos en el cerro. ¿La recomendación que se le tendría que hacer a la gestión entrante es que también se independicen los medios de comunicación? Yo pienso que los medios de comunicación son un adelanto para la comunidad y la municipalidad, sea cual fuere quien está a frente de esta institución, está en la responsabilidad de apoyar a la difusión de la comunicación, del entretenimiento, de la cultura a través de los medios de comunicación. Esto no quiere decir que la municipalidad asuma toda la responsabilidad económica, no, que apoye dentro de las funciones que le compete como un ente impulsor de la difusión de la cultura, la educación, el deporte, el entretenimiento.